...en Buenos Aires ayer. A ver, vamos a ver. Yo te escuché, iba en el auto. No, dije que teníamos... Me escriben mucho, me escriben mucho, pero debía completar eso. ¿No concretás nada? Sí, sí, pero no. No, no, la verdad que no. Estoy tranquila. Está tranquila. A mí me llegó... Si salgo y eso, pero como vengo hoy... Me llegó una información que te la... El señor de al lado, sí. ¿Te gustó el señor? Te la... Ese es para vos. Está parando ahí, firme. Bien, apareció Moreira y apareció el intendente de Colonia, Carlos Moreira, en el medio de esa nota, justo cuando le estaban preguntando lo que son las casualidades, ¿no? Justo cuando le estaban preguntando si estaba sola, con quién estaba. Y apareció Moreira ahí y todos se rieron. Claro, dijo, este es el señor con el que está saliendo. Bueno, lo cierto es que fue una confusión. Después, en otro de los programas de la tarde, se aclaró. Vamos a ver cómo fue la aclaración. No, ya te... No, nena. Escuchame. Le vamos a mandar saludos a Carlos Moreira. Ah, el intendente de Colonia. De Colonia. Te mando un beso grande. Ayer estaba, yo no lo conocía, y yo estaba haciendo un móvil para Lam, y te ponen un señor al lado, justo me estaban preguntando si estaban parecidos, y le digo, no lo conozco, y nos reímos, pero no del señor. Pero quedó como rara la situación al aire. Uno cuando está al aire en un móvil, yo no me di cuenta de que, bueno, eso, le pido, después me lo presentaron, es un amor, y muy amodontos todos. Si se me ha interpretado. Claro, porque la verdad que no, no fue una idea. Aparte es un amor, yo lo conocí también. Es un amor, súper, todos. Toda la gente de Colonia. Así que un beso grande y gracias por el evento, porque estuvo maravilloso. Huelen muy bien porque son de Colonia. Y le mando un beso también a la gente de Bohemia en Bistro, de allá de Colonia que no sabés, tenemos que ir todos, lo que se come. No sé cómo no me invitaron ayer. Bien, entonces de esta forma quedaba subsanada la explicación. Pero fue muy gracioso, porque justo estaban hablando de la cuestión personal y Moreira es un hombre soltero, así que bien podía haber estado en pareja con Marcela Tauro, con esta periodista del espectáculo de Argentina.